Vienen los negritos con sus cuatro velas Van para la cumbiamba, ay, con su pareja La cumbiamba es buena, entre ron y vela Esto ya lo goza, en el Magdalena Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, cumbia del Magdalena Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia del Magdalena ¡Avejamos! ¡Camínalo cuando va! ¡Abre campo! ¡Abre campo! ¡Abre ruedas, Juan Coca! ¡Abre ruedas, muchachos! Vienen los negritos con sus cuatro velas Van para la cumbiamba, ay, con su pareja La cumbiamba es buena, entre ron y vela Esto ya lo goza, en el Magdalena Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia del Magdalena Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia del Magdalena ¡Aprende el bravo! ¡Aprende el bravo, muchachos! ¡Y que verón come morena! ¡Aprende el bravo!